Estudiantes del colegio Tom Adams en la localidad de Kennedy tienen un museo de la memoria. Aprenden de historia a través de imágenes y artículos que recrean las escenas del conflicto armado. ¿Cómo lo hacen, Juan David? Se trata del museo de la memoria que tienen los mismos estudiantes aquí en el colegio Tom Adams de la localidad de Kennedy. Ustedes están viendo los partícipes, lo que hacen cada uno de los chicos y más. Entonces, Sebastián es uno de ellos, Sebastián me contaba un poquitico sobre lo que hacían aquí exactamente. Háblenos un poquitico, por ejemplo, de qué es lo que están viendo. Bueno, les voy a exponer esta obra de arte que adoptamos el estilo del Kintsugi. Es un estilo de arte japonés en el cual tomamos la porcelana como representando la figura de una mujer como botín de guerra. Frente a lo que ha sufrido en el marco de toda la guerra en Colombia. Siendo este arte romperlo, rearmarlo, volverlo a pegar. Y con estas líneas representando las cicatrices, reexaltando lo que han vivido. Dando a conocer que no van a ser nunca las mismas, pero siguen siendo hermosas. Y aparte de eso, trabajan con los estudiantes de grados décimos y de grados once. Tienen diferentes representaciones. Venga a ver, yo me voy a sentar por acá. ¿Cómo han impactado exactamente a cada uno de los estudiantes? Mientras me ilustran, me van a ilustrar los zapatos. ¿Cómo han impactado a los estudiantes ustedes? ¿Cómo se ha visto ese efecto en los mismos estudiantes? Ay, la verdad, a mí me hubiera gustado embolarlo, la verdad. Pero mi mujer no me deja. Ay, ay, ay. Bueno, siéndole muy sincero, digamos que dentro de la experiencia que nosotros hemos adquirido, hemos logrado empaparnos y palparnos de lo que es nuestra historia. La cual siempre hace parte de nosotros, independientemente de la época en que nazcamos. Lo que más buscamos es generar conciencia, enseñar esa misma historia, llevarla a cada una de las mentes, digamos que puntualmente de los jóvenes, con el fin de que se puedan apropiar de ellas y, por supuesto, que la puedan utilizar como herramienta para un nuevo resurgir de nuestro país, fomentando, por supuesto, la importancia de la paz y todo lo que esto trae consigo mismo. La importancia de la paz es lo que están aprendiendo cada uno de los estudiantes desde aquí, desde este colegio. Los dejo con las imágenes en plena exposición aquí en la localidad de Kennedy, lo que hacen los mismos estudiantes del colegio Tom Adams. Ustedes tienen más información en las City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.